...el Maguer y a ver si Marquilla agarra la malicia del partido, nos vamos a León adelante. Muchas gracias, un saludo para Alberto Fabriz del Toro y Alfredo Ruiz, aquí está iniciando la segunda mitad de este partido entre León y el Puebla. El marcador de un gol contra cero a favor del equipo visitante en otorción de Carlos Muñoz, cuarta en la campaña. Y a León que, bueno, tendrá que salir a demostrar que no ha sido casualidad porque de hecho no lo fue. Realmente era haberse visto en desventaja en partidos anteriores y haber podido reaccionar. Le sucedió contra Morelli en la fecha 1 y también contra Cruz Azul en la 3. Ernesto García, te saludo y además, le pido los informes si hay algún cambio. ¿Qué tal, Francisco Javier? ¿Cómo te va? Muy buenas noches otra vez a nuestros amigos de Teba Seca. No hay cambios, no hay cambios para este segundo tiempo y León tiene prisa. Salió casi cinco minutos antes de iniciar el segundo tiempo y nada más para confirmar o rectificar, ¿no? Un amonestado. Siempre sí fue el número 18 del Puebla, Sergio Bueno. Muy bien, aquí Alfonso Sosa tratando de hacer conexión con Tita. No le resulta y Gerardo Rafaida toma el balón de esta forma. Fue mejorando la entrada después del inicio del partido. De cualquier manera me parece que es floja de acuerdo a lo que se esperaba. Le invitamos para que nos acompañe mañana después de ver y escuchar con toda atención el informe de nuestro primer mandatario. El partido entre Morelia y Chivas a las dos de la tarde. Aquí está Daniel Guzmán. Quitándose dos después, Prato la sale oportuno. Sergio Martínez con la presión de Carlos tiene que entregar otra vez hacia atrás. León con la complicación de tener a ese hombre encima que les presiona tan claramente que pierden la pelota. Aquí está Carlos una vez más. Con bote difícil, ahí está Comiso saliendo para jugar rápidamente con Alfonso Sosa. Pone a su pantalla Damián Álvarez un poco más adelante sobre esa misma franja. Prefiere sin embargo Alfonso Sosa apoyarse así en Antonio Apul. Santos Laguna y Veracruz, dos anteriores equipos del argentino. Sosa ahora con Sigifredo Mercado. La mente de Sigifredo que se va al frente. Un despeje muy defectuoso que Marquinhos tiene que sacar del fuego para entregar a Edgar Plasencia. Y ahora Carlos si ya no puede conectar con Daniel Guzmán es impreciso el servicio. El balón es para Puebla. Lo pone en movimiento Israel Castillo. Que hoy por la ausencia de José Soto está tomando un lugar en la saga. El servicio largo sale bien Comiso para matarla con el pecho con mucho riesgo. Pero no le quedaba otra, lo hizo bien. Sosa con Damián. Ahora Sergio Martínez muy libre a la salida sobre medio terreno en el equipo local. Ya se va Rodolfo Navarro. Viene a marcarle Israel Castillo. Haciendo su presentación Israel. El servicio es bueno. El control defectuoso. No hay mano y eso ya no cuenta. Pascual Rebolledo marcando atinadamente la infracción de este número 9. Que es Roberto López Segoviano. Quien hoy ha tomado el lugar de Cristian Torres. Que no se recuperó de una lesión. Aquí la tenemos una vez más. Bien la jaló con la derecha. Pero después el control con la mano. Y aquí un jalón de camiseta de Carlos Turrubiates. Que podría ser motivo de tarjeta de amonestación. Ahí está Pascual Rebolledo. Pues nada más a la distancia llamándole la atención. Al jugador leonés por esa falta sobre Marquinhos. Marco Dos Santos, brasileño también de ingreso reciente al fútbol nacional. Dentro del área. Pues adivina usted quien aparecerá en su pantalla. Guzmán y Carlos. De Gifredo botándola afuera. En la marca que hacía justamente sobre el jugador español. Que además de buen jugador. Pues es modesto. Cierto que Daniel Guzmán. Es un muy buen jugador. Y casi cualquiera dice Carlos se puede entender con él. Jiménez. Un lateral que ha tenido que ver en varios goles de los que ha hecho Puebla durante la campaña. José Juan Hernández desde el fondo. Bien limpiando la zona. Después hay una falta. Y parece que también José Juan va a atorarse con Fabián Pratola. Pero el contacto existe. Pratola dice eso precisamente. Oiga pues se me vino en encima. Hay tiro libre directo a favor del Puebla Ernesto. Y vamos a ver quién se anima de parte del equipo poblano a cobrar este tiro libre. Y también vamos a ver cómo se comporta León en este segundo tiempo. Damián Álvarez decía en la entrevista que había que ser más agresivos e insistir más. Y sin duda que esto le va a convenir al Puebla. Aprovechar estos espacios que dejará León. Y vamos a ver cómo los aprovecha el Puebla con Muñoz y Guzmán al frente. Esto sucede a los cinco minutos de la segunda mitad. El marcador es para el Puebla. Un gol contra cero. Vamos a ver si aquí Marquinhos nos presenta algo atractivo en el cobro de este tiro libre. También es Edgar Plasencia que le pega muy fuerte a Jiménez. Ahí está. ¡Bum! Vámonos. Hacia afuera del terreno de fuego el intento del alemán Uwe Wall. Una actividad un tanto disminuida en este fin de semana. Tanto por el partido que la selección mexicana perdió hoy ante Francia. Dos a cero en el Parque de los Príncipes. Como por la cantidad de elementos sudamericanos que afectaron la nómina de algunos equipos. Aquí Juan Soto, un elemento Paco del que habla maravillos el señor Aníbal Ruiz. Dice que es un zaguero de extraordinaria calidad. Sí, lo comparó con alguien, creo que descomunal, ¿no? O sea, la comparación no sé si valga o no. No, porque no lo hemos visto todavía a plenitud, pero, bueno, mejor ni la menciono. No, pues él lo dijo ni hablar. Dice que de repente le recuerda a Elías Figueroa. Imagínate. ¡Uf! El mejor zaguero chileno de todos los tiempos, ¿no? Sí. Y uno de los mejores en Sudamérica de toda la historia. Sí, y varias veces en la selección de Chile haciendo mancuerna con Alberto Quintano en la saga central. Otro señorón, Alberto Quintano. El izquierdo de esquina lo pone Marquiño en circulación. Tres jugadores del Puebla dentro del área. El servicio así a primer poste, después el despeje. Para la salida que intentaba hacer Alfonso Sosa. Antes la marcación de Gilberto Jiménez para mandarla hacia afuera. ¡Ah, qué peligroso! Raro que Terubiata se equivoque. Así después la falta sobre Pratola. Me parece que un tanto dramatizada por el jugador argentino, pero evidentemente existió el golpe por Carlos Muñoz. Ya le ayuda a incorporarse. Mientras Damián Álvarez, pues aquí se enfrenta a una tribu de poblanos que le quitan otra vez la pelota. Y la sabida de nueva cuenta hacia Marquiño. Al centro con Guzmán, busca a Carlos con la vista, también con el balón. Y ahora viene a tomar revancha de la falta de Pratola. Carlos Perrubiata es haciendo rodar al jugador español. Con Butragueño, Michel y Carlos. Tres jugadores españoles jugando en la primera división. Alguna vez estuvieron Pirri, Asensi y Dígoras. También al mismo tiempo en el fútbol mexicano. Y jugando para el Puebla una campaña. Después se fue el Huactepec, Juan Manuel Asensi. Cambio que envía Miguel Ángel López, Ernesto. Sí, sale el número tres del equipo León Pratola. Entra con el número 28, Martín Peña. Aquí el tiro libre de Wolf. Alcanza a ser desviado comiso. Está evitando, sin embargo, el tiro de esquina. Pues a mandar más gente al frente. Desde luego es un cambio que tiene su riesgo. Sergio Martínez puede bajar a ser ya un zaguero central clavado junto con Carlos Turrubiates. Y dejarle a Martín Peña la salida por alguno de los costados. De hecho, sí se acomodan ya, Francisco. Sí, no le queda de otra tocar yo al equipo de León. Él sabe que tiene un hombre más en el terreno de juego y lo va a hacer así. Se queda con un solo medio de contención que es Luis Alfonso Sosa. Martín Peña va a volantear por el lado de la derecha. Y ya se acomodó Sergio Martínez como zaguero central. Aquí hay peligro. Que sin embargo destruye apuradamente la defensiva del Puebla. Aquí está Carlos, entre tres. Se terminó el terreno de juego. Después Sergio Martínez todavía con un recuerdo para Carlos Muñoz. Pascual Rebollado dice a todo mundo tranquilo. Y Alfonso Sosa vaya a sus quedas hacia atrás. Aquí nos vemos una vez más. No lo prendió, pero... Era como para llamarle la atención a Sergio Martínez. Y ahora tarjeta de amonestación por hacer tiempo en forma deliberada. Muy cerca de ti y para Gilberto Jiménez, Ernesto. Sí, para el número cinco del Puebla, Gilberto Jiménez. Antonio Puz bajando bien el balón. Arranca Dita por el lado izquierdo. El balón llegando ahora hasta también. Se quitó bien la marcación. Después el servicio para Fati Navarro. La destrucción que va a parar a territorio de Carlos Turrubiates. También Televisión Azteca transmite mañana para todos ustedes en punto de las cuatro de la tarde el partido entre Toros Neza y Pachuca. Es del estadio Neza 86. Y Jifredo. Pide devolución. Ahora hacia este costado derecho. Martín Peña que rueda por el césped. Cuando son ya diez minutos de esta segunda mitad, el marcador favorece al Puebla un gol contra cero. Antonio Puz. También con mucha gente. De repente, como que los duelos individuales ya no lo son tanto. Es un individuo contra una colectividad para utilizar términos sociológicos. Carlos. Yusman va agregando por el centro, un tanto lejos de la jugada. Alargó demasiado. El español Sergio Martínez únicamente vigila. Hay despeje de portería para el León. Bueno, pues si usted nada más se enteró del resultado de Francia 2-México 0 dirá. No suena mal. Si lo vio, pues ya pensará otra cosa. Sonó excelente después de... De la buena actuación francesa y, bueno, pues la verdad, la mala actuación mexicana. Tiro libre directo. Y aquí, Tita. Pues va a acumular una posibilidad más. Falta sobre Roberto López Segoviano. Muy cerca de la línea de horario. Ustedes lo ven. Ahí está la falta de Uwe Wolf por detrás. Y Tita, yo creo, Ernesto, que pocas veces ha tenido tantas posibilidades de tiro libre en un solo partido. Sí, vamos a ver si ahora sí le resulta bien. A Tita no ha estado muy atinado. Esta noche, León necesita... Necesita que a Tita le salga un buen disparo. Tiro libre quizás anime Damián Álvarez, ¿no? Después de lo sucedido la semana pasada. Pero no, es Tita. Sí, aunque es la más cercana del partido, ¿no, Javier? Sí, sí, y Rabaida es valiente, pero no tarudo. Ahora sí con una barrera que usted ve en pantalla. Casi todo el pueblo está formando el muro defensivo. Ahí está la distancia correcta. La referencia es clara, un poco atrás del manchón penal. Ahí viene Tita. El disparo de derecha. ¡Ah! Otra vez al poste Damián Álvarez, la manda hacia afuera. Vaya que, si a León le ha faltado suerte en este partido. Van dos que se estrellan en los postes, Ernesto García. Sí, le estaba regalando todo ese espacio. Rabaida a Tita lo aprovechó para sumar la fortuna. Fue al poste y en ese momento Rebolledo, pues apura a Rabaida. Es que, ¿sabes qué, Paco? Que no fue un disparo potente, como lo estira Tita. Lo colocó y lo hizo casi bien. Sí, además iba a media altura. Una altura donde es difícil que llegara el cancerbero Rabaida. Ahí va con una colocación estupenda. Pero iba tan colocada, tan colocada, que terminó chocando con el poste. Jorge Martínez cuidando a Daniel Gustán. Poniendo ciertos apuros bien resueltos a Ángel Comiso. Alfonso Sosa la pide Peña por el costado contrario. En cualquier momento aparecerá en su pantalla porque aquí viene Sigifredo Mercado. Mandando más lejos hacia el fuera de lugar. En el que está ubicado Tita. Y qué señalado puede el árbitro auxiliar. Tita sonríe, pero la verdad me parece que sí estaba adelantado. Me da la impresión, Javier, que el día de hoy el zurdo López ha mandado un planteamiento táctico distinto al que conocemos tradicionalmente con León. ¿Por qué? Tita en lugar de llegar de atrás, como es una costumbre, está más clavado en punta. Como un centro delantero retrasado. Pero no termina siendo el volante de creación en medio campo que necesita el equipo Esmeralda. Eso es lo que le ha faltado. Pero creo que Tita, de acuerdo a la indicación seguramente del zurdo López, está descargando esa responsabilidad en el turco Apud, que aunque tiene muy buenas condiciones, no es el hombre que mejor trabaja ese sector en el terreno de juego. Ahí está precisamente él, con su número 33, recibiendo una falta. El turco con esta larga diagonal para Martín Peña, que va a causar peligro por ese costado derecho. Sigifredo, el rebote de quien es, la búsqueda bien. Pide en mano de Plasencia, no, ahora hay en realidad Alfonso Sosa. Ahora también, quedándose más atrás para dejarle a Martín Peña esa zona. El cabezazo de Plasencia, Apud en la insistencia, Wolf, que en el juego aéreo es implacable. Y Apud, que tiene un hombre abierto por la derecha y se apoya en él. Sigifredo, es una falta fuerte, muy fuerte, sí, esa puede ser de roja. Ahí está Pascual Rebollero, únicamente saca la amarilla y parece que es la que va a mostrar. ¿Cómo la viste, Ernesto? Sí, una dura falta de parte de Edgar Plasencia. En este momento, el árbitro le va a mostrar la tarjeta amarilla. Y usted lleva la cuenta, dígame, porque no sé cuántas ha tenido Tito en tiro libre esta noche. Y la tenemos una vez más, una entrada fuerte de Plasencia por detrás. Un poquito largado, pero finalmente de espaldas a quien iba a controlar la pelota. Y aquí está Tito una vez más. Este es un perfil que parece bueno para Damián Álvarez. Al Azurda, metió un golazo en el Estadio Azurda hace ocho días. Tito ya probó mucho. Va a ser Damián. Ahí está el muro defensivo hacia tiro de esquina. 15 minutos, segunda mitad, con el gol de Carlos Muñoz en la primera parte. El Puebla sigue con la ventaja en el panteo. Damián Álvarez en la devolución. Se la dio Martín Peña. El centro que es bien chocado ahí con la cabeza. Después Barquiño que no quiere que eso sino salir de la ratonera. Lo más lejos que se pueda. El León Molcado parte por su iniciativa y parte porque el Puebla le está regalando terreno. ¡Uh, qué disparo! Noqueado, noqueado, V. Wolf. Ahí sigue. Muy valiente de pie. Pero qué golpe se llevó en el rostro, Ernesto. Impresionante. Y más, logró un disparo de Tita, ¿no? Que está intentando de todos lados lograr el gol del equipo León. Y por otra parte aquí en la banca de Puebla ya Aníbal Ruiz. Le pide al preparador físico que acelere el calentamiento de Leopoldo Castellera. Tita hoy no lleva goles pero lleva dos heridos. Rabaida y Wolf. 16 minutos. Falta un poco menos de media hora para que este partido termine. Es decir, falta mucho todavía. Dijifredo. Tiene Martín Peña que está muy suelto por el costado derecho. Ahí lo tiene usted. Desde atrás para Damián. Rotando su gente a León para ver si encuentra el camino. Dijifredo Mercado por arriba. Otra vez imponiéndose el cabezazo de Wolf. Dijifredo. Hay un claro. Damián Álvarez escaloneado. Después la manda así hacia afuera del terreno. Me parece que actuó bien Pascual Rebollero al no marcar la falta. Tenía todas las ventajas. El disparador. Y ya después la falta de puntería. No es culpa de Rebollero. Sí, aparte se lo permite el reglamento, ¿no? Javier, de acuerdo a las nuevas recomendaciones de la International Board. El árbitro tendrá una fracción de segundos para dejar jugar o dejar jugar efectivamente al que tenga la pelota. Si la tiene con ventaja el que está ofendiendo. Y en caso de que no sea finalmente ventaja la jugada para el hombre que recibió la falta. Entonces tener que rectificar y marcar la misma, ¿no? Así es, la banca del pueblo sigue calentando en pleno, Ernesto. Sí, y la banca de León muy, muy nerviosos, ¿no? Hace un momento le decía a Miguel Ángel López al árbitro suplente que qué pasaba. ¿Por qué no le mostraron la tarjeta amarilla a Ravaida? Que llevan dos veces que el árbitro lo apura, pero que no le saca la amarilla. López de Gobierno. Atrás para Pud. Otra vez Roberto fue descuidado por Marquiño. Después ahí, entre que cambia de perfil y no perdió tiempo, a Pud con Sosa. Se equivocó Alfonso, le corrigieron atrás. Pero el Puebla puede salir, no, hasta ahí. La jugada es limpia, sigue. Muy cerca, rebollado de la barrida de Daniel Guzmán. Sigifredo Mercado. ¿A quién? A Peña, otra vez libre Martín Peña. El servicio es spam comido, otra vez, para Gerardo Ravaida. La gente en la tribuna se empieza a desesperar porque L.O. no encuentra el gol del empate. No, hombre, jugando como pueda, que venga vestido como quiera. Sí. Sigifredo. Ya se ven aquí, por este lado derecho, Martín Peña. También, también, se ha retrasado un poquito más. A ver si con habilidad puede abrir, como ya lo hizo en dos ocasiones, sin mucha fortuna, pero sí quitándose la defensiva. Aquí aparece otra vez. Le cayeron dos montoneros para quitarle la pelota. Y aquí está Israel Castillo tratando de evitar el saque de manos sin conseguirlo. Pumas, Tigres, Correcaminos, hoy Puebla, Israel Castillo. Sigifredo con Tita. Celaya, ¿no? Celaya también, tiene razón. Esto fue muy fácil para el portero uruguayo. Haciendo un buen trabajo el Puebla, no únicamente en el partido, sino en el arranque de la temporada. Quitándose ese tono gris mediocre que tuvo la temporada anterior. Después de que hizo muy bien las cosas en la antepasada con Alfredo Tone en la dirección técnica. De repente se tomaron algunas decisiones que debilitaron tanto la dirección técnica como el plantel de jugadores. Y así era muy difícil. Pero ya recompuso la figura, qué bueno. Puebla es un equipo muy tradicional. Lástima lo del anaranjado otra vez, ¿no? Pero bueno. Plasencia. Hasta ahí llegó. La pide Peña. También va marcando la jugada. Servicio para Roberto López Segoviano. Con la marca de Gilberto Jiménez. Buen recorte, 20 minutos. 1-0 el Puebla. Y después da falta, sí. Ya va a señalar la Pascual Rebolledo. Hay una conferencia con tarjeta amarilla. Es la segunda para Jiménez. O sea que el Puebla, el Puebla se queda con 9, Ernesto. Sí, vaya problema. Y Aníbal Ruiz voltea a los hombres que están calentando. Y llama de inmediato al número 17, Javier Hernández. Segunda amarilla para Gilberto Jiménez. Y por lo tanto, expulsión y ni hablar. O sea, entra por detrás y le pega en la pierna al jugador de León. Entonces, pues no hay más. Me parece que fue bien aplicada la amarilla. Sí, es justo. Y qué complicado para Puebla porque se va a quedar con 9 elementos por la expulsión de este Gilberto Jiménez. Y de repente, bueno, situaciones como estas son las que te echan a perder el planteamiento táctico de un hombre como Aníbal Elmaño Ruiz. Que él ya tenía definido qué era lo que iba a hacer en este partido. Más o menos le había salido bien a pesar de la expulsión del potro Sergio Almaguer. Pero ya con dos hombres y León como está volcado al frente va a ser más difícil cada vez. Evidentemente el hombre va a hacer tiempo. Aquí vemos a Gilberto Jiménez saliendo del terreno de juego. Pero decíamos, lo más importante de todo es que León, con dos hombres más en el terreno de juego, si sabe aprovecharlo, puede darle no solamente el empate a su gente, sino la vuelta al partido. Porque todavía quedan muchos minutos de este encuentro. Hay cambio que manda Aníbal Ruiz, Ernesto. Sí, va a salir con el número 10, Marco Dos Santos. Y va a entrar con el número 17, Javier Hernández. Y lo que le está costando a Jiménez la primera tarjeta amarilla por hacer tiempo. Así es, tiene razón. Uy, qué discusión, ¿eh? Del árbitro suplente con Aníbal Ruiz. ¡El cabezazo! ¡Gol! Carlos Turrubiates le pegó sólido con la frente. Un defensa a la desfía. La pelota se mete. Y ya León está empatando el partido. Rabaida, ahí discutiendo con medio mundo. Le dice algo al juez de línea. El caso es que otra vez Carlos Turrubiates está siendo importante para conseguir el gol del empate. Lo hizo contra Morelia. Ni él supo cómo, pero hizo un golazo. Y ahora está consiguiendo también el 1-1. Aquí la tenemos una vez más. Ahí está Tita con el cobro Turrubiates que entra desde atrás con este cabezazo. Y después, Carlos, porque son las cosas, es el hombre que desvía hacia el fondo de su propia puerta. Ernesto García. Muy molesto aquí en la banca del Puebla el señor Aníbal Ruiz. Mientras tanto ya se realiza el segundo cambio, el cambio del equipo Puebla, ¿no? En un momento va a entrar el número 17 Javier Hernández y va a salir con el número 10 Marco Dos Santos. Y bueno, el regreso de Carlos Turrubiates al equipo León, pues, es el goleador del equipo en este inicio de torneo. Sí, tienes toda la razón. Ahí Rabaida, pues, yo no sé qué tan real sea su lesión, pero hay que hacer un poco de tiempo para que Puebla piense cómo recomponer esto que ahora sí Paco se le está yendo encima. Sí, decíamos que había tiempo. El problema de Rabaida es con la rodilla derecha, que al parecer tiene algunas molestias. Y ¿sabes qué me da la impresión? Digo, a reserva de verla una vez más. Y nuestro director de cámaras, don Antonio González, nos manda la repetición. Me da la impresión, Javier, que Carlos Muñoz, cuando siente el cabezazo, que es muy fuerte, le da miedo extender el brazo para no solamente no cometer penal, sino inclusive ser expulsado del partido. Y por eso débilmente alcanza a rechazar la pelota que termina anidándose en el arco. Aquí Rabaida dialoga con el árbitro del partido. El empate está decretado y este partido se va a reanudar justamente desde el centro del campo. Como la observamos una vez más, le da miedo extender el brazo derecho y la pelota termina dentro del arco. Pues hemos visto en este inicio de fecha 4-2 autogolazos. Uno, el de Ramírez, para Pumas de la Universidad, en propia puerta. ¿Con qué efecto evitó recirada de Sergio Bernal? Y este cabezazo ya Rabaida no podía hacer absolutamente nada. Y ahora me parece Ernesto que hay una situación de grave peligro para el Puebla. Además de la lógica por la inferioridad numérica de dos elementos, que León está mandando todas las baterías sobre la banda derecha. En esa, en la que Jiménez había marcado bien, a veces cometiendo faltas, a veces haciendo tiempo y por eso se fue. Y que ahora va a ser tal vez más fácil ingresar por esa zona. Sí, sin duda se van a agregar más Cicifredo Mercado, el mismo Martín Peña, que desde que entró al partido había pues entrado por ese lado del equipo de Puebla. Y bueno, León encima no le queda otra con dos hombres más y buscando su primera victoria aquí en casa. Bueno, no le queda otra opción a Miguel Ángel y Churdolo. No hay a quien pasar la pelota por parte de Puebla, por eso la pierde otra vez fácilmente, Damián. Damián abres atrás para Antonio Apud. Apud viene cerca a Tita, del otro lado, es lo que intentó el otro compañero, pero ya se la quitaron. Ahora cuidado con los contragolpes del Puebla. Digo, no es ninguna crueldad decirlo, eh. El pueblo está más preocupado de... En el partido contra Chivas durante algunos momentos y contra Cruz Azul, Rubiates de plano yéndose al ataque. Y en aquella final que le ganaron a Puebla y que metió el gol que le dio finalmente el título al equipo leonés, ¿no? Cuando el público reprueba el tiempo que está haciendo Gerardo Rabaida, que dialoga con el árbitro del encuentro, Pascual Rebolledo. Carlos Rubiates en sus inicios, Javier, jugaba en esa posición con aquel Jabatos de Nuevo León en la segunda división como centro delantero. De ahí se lo trajo el león en la misma segunda división y aquí Víctor Manuel Bucertí lo convirtió en defensa central. A Rabaida le van a enseñar tarjeta. Dice que le están aventando algo. Y sí, de repente lo refrescan un poco. Ahí va Rebolledo. Y ahí están los malos de la película que le están tirando de cosas a Rabaida. O sea, pues es que sabe qué me están mojando, me están diciendo, me están haciendo. Y Rebolledo dice, inspector de autoridad, diga que no se arrojen objetos a la cancha porque puedo suspender el partido. ¿Por ahí va o me equivoqué, Ernesto? No, por ahí va, por ahí va. Aprovecha todo Rabaida, pero lo cierto es que también los aficionados están arrojando objetos. Y por otra parte, lo que mencionabas de Carlos Curruviate se va al ataque porque, bueno, el Puebla se queda solo con Carlos Muñoz al frente. En el segundo tiempo, Daniel Guzmán prácticamente ha jugado medio campista esta segunda parte. Arrancando de atrás, ayudando también la recuperación de balones. En fin, no tiene a quién marcar Turruviate, por eso va al frente. Ahora les cuento algo más del oficio de Gerardo Rabaida. Sabiendo que provoca, que le avienten cosas y que eso también le favorece, toma impulso hasta ponerse en la barra de la tribuna. Aquí está Damián. Por arriba, ¿quién? Otra vez. Hubo Wolf saliendo. No era Wolf. Pero fue bueno el despeje defensivo por aire del equipo de La Franca. Ya no le decimos el color porque cambió. Y después Comiso, que vuelve a abrir así. 27 minutos. No se levante porque este partido tiene todavía varias cosas que ofrecer. Antonio Apuz hacia Sigifredo Mercado. Libre por esa banda también está Martín Peña. Sigifredo para Martín. Uy, no. No que va, no se la vio a Martín. Le tiró una piedra para regalársela al pueblo del despeje de portería. León sigue calentando a cuatro elementos. El Puebla a dos. En todo lo demás es todo bien el señor Rebolledo. Pero la expulsión de Sergio Almaguer sí se la tenemos que apuntar en la libreta. Rebolledo ya se ganó al público, ¿eh? Antonio Apuz. Buena apertura para Damián. El hombre de los zapatos blancos. Damián enfrentando a Castillo. El servicio que Javier Hernández anda mejor hacia tiro de esquina. Sintió que se le parecía el diablo porque le estaba respirando atrás Martín Peña. Y el cual la manda un cambio más Ernesto García. Sí, va a salir el número 11, Daniel Guzmán. Y va a entrar con el número 12, Leopoldo Castañeda. No puede ser conectado por Martín Peña. Ese tiro de esquina que cobró Damián Álvarez. Damián recibiendo de nueva cuenta. Martín se mete al área. Atrás de él está Sigifredo Mercado. Y a todo mundo se va al ataque. Y ser Castillo superado. Cuidado con el disparo. Hacia afuera de la portería. No ha estado muy fino hoy, Milton Queroz. Sí, también en que ha tenido oportunidades. Hizo un muy buen gol también la semana pasada contra Cruz Azul. A pase de Alfonso Sosa. Pero hoy no ha tenido puntería. De entrega y profesionalismo. Eso sí es el de siempre. Ya se va con paso cancino. Daniel Guzmán hacia afuera del terreno. Y el cambio, pues lógicamente, es defensivo. Segundo delantero que tuvo que disfrazarse de mediocampista en la segunda mitad. Daniel Guzmán. E ingresa con el número 12, Leopoldo Castañeda. Repartiendo bolsas de agua y también indicaciones. Treinta minutos ya de la segunda mitad. Uno a uno el marcador. Carlos Muñoz en las dos porterías. A favor del Puebla y en la propia. Javier Hernández tratando de salir. Le salieron de todos lados. Era José Juan Hernández. Que cobró la falta sin que el balón quedase quieto en el terreno. Rebolledo ya le iba a decir que rectificara. Pero el león la tomó y ya dijo, bueno. Que siga el partido. Aquí está Tita. Rodolfo Navarro. Con Damián. Ahí está Castillo y también Leopoldo Castañeda. Haciendo labor de marcación. Tita con el cambio de juego. Hacia Siquifredo Mercado. Bien con la cabeza. Correcta la reacción para mandar la pelota. Hacia este saque de manos. Subiendo rápidamente la pelota. A veces con mucha desesperación. Como en este caso Siquifredo Mercado. Hay despeje de portería. El Puebla agarrándose al marcador, al cronómetro. Y a todo lo que puede porque tiene dos hombres menos en la cancha. Y a la franja naranja, ¿no? Fíjate, no es por insistir, ¿no? Alguna vez Galeano, el escritor uruguayo. Que habla mucho de sociología, de sociedad y por supuesto de fútbol. Dijo que el fútbol era parte de la cultura de los pueblos. Y la cultura de Puebla. Hablo de la ciudad, es eso. El azul y el blanco. O sea, no entiendo por qué se cambió al naranja. Sí, así es. Es distinto a lo del Veracruz, ¿eh? O sea, no son tiburones verdes ni mucho menos. Pero aquel ha terminado con eso. Antonio Apunt mandando el servicio pasado. El cabezazo queda quieto. Otra vez ahí, en el área chica con Gerardo Rabavia, que dice, bueno, denme chance, voy a hacer un poco más de tiempo. Fíjate, Tigres, por ejemplo, en algún momento era la Universidad Autónoma de Nuevo León y el apodo era Tigres. Después el nombre fue Tigres. Sí. Pero no se cambió nada. De hecho, sigue siendo, ¿eh? Así es. Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Porque oficialmente el equipo, el otro equipo, oficialmente se llama Tigrillos, aunque ellos le pusieron la U, ¿eh? Pero revisando los juegos, te das cuenta que todavía el oficial en el papel membretado de la Federación dice Tigrillo. Ellos cambiaron su uniforme, pero respetando los colores, que es en este caso. O sea, si le quieren poner la raya aquí al pueblo más delgado o más ancha, nadie va a decir nada, ¿no? Pero quitarle ese azul rey es lo que quizás molesta un poco, ¿no? Y los ejecutivos, chistos, qué feo se oye. Pero bueno, son decisiones que se toman, ¿no? Uno respeta aunque no está de acuerdo. Y no los hacemos para darle lata a nadie, sino para hablar de una tradición que es de una ciudad cuyos colores son el blanco y el azul. Pero bueno, la culpa no es de los hombres que están en la cancha entregando lo mejor de lo que tienen y sacando el empate en condiciones de extrema dificultad. Yo creo que si le preguntan a la gente en Puebla, pues no sé si todos, pero el 90% o más coincidirían en que el azul y el blanco deben de respetarse, ¿no? Pues la verdad sí. Y el otro 10 que faltara sería porque están despistados. Te veo nervioso, Ernesto García. No, yo no. No, Aníbal Ruiz es el que no para de gritar, de hablar con Daniel Guzmán, con Alejandro García, con Eduardo Rergis. Y bueno, seguramente que será un punto muy importante para el Puebla. Un equipo que se diseñó, se pensó para salvar la tabla de porcentajes, pero... ¡Ah, qué disparo mandó Damián Álvarez! A su pierna buena, a la zurda, sacó un rayo, pero vieron ustedes por dónde pasó. Y el León, pues va a mandar un cambio más. Aquí lo tenemos de nuevo. Damián que entrando de atrás, y yéndose en diagonal hacia el área, por una banda o por otra, porque cambia frecuentemente de costado. Pues sigue causando problemas. No encuentra todavía su gol Damián Álvarez, una jugada clara. Pero desde luego que es un peligro latente para la saga del Puebla. Sus rubiates. Y aquí, cuidado que viene el Puebla. El disparo de larga distancia, comiso bien, con mucho estilo. Hace jugar, ahora sí, Jifredo Mercado para Martín Peña. No hay nadie más por esa franja. Tendrá que apoyarse con alguien del centro. Encuentra ahí a Luis Alfonso Sosa. Ahora Tita. Y esta Damián Álvarez, abierto por la banda contraria, por la izquierda. Bien cargando la marca. Bien, se llevó al primero, el segundo. Y Rell Castillo, le estrelló la pelota al jugador leonés. El balón, por lo tanto, es de los visitantes. A los 35 minutos de la segunda mitad, sigue este angustioso marcador para Puebla. Uno a uno, Ernesto García. Sí, va a entrar con el número 18, Víctor García Reza. Y va a salir con el número 19, Jifredo Mercado. Que bueno, en esta ocasión no fue lateral derecho, sino un medio, un extremo más en este partido. Sí, y ¿sabes lo que me parece intenta Miguel Ángel López? Pues para qué improvisarlo, como extremo, mejor meter un hombre que tenga más características de atacante, como es el caso de Víctor Hugo García Reza. Pues ayer Puebla está atacando con un solo hombre, que es Carlos esperando algún balón largo. El zurdo está hecho un manojo de nervios, ¿no? Ahí lo vimos. Sí. Sí, por sí vive intensamente los partidos. Es frase muy de cajón de los comentaristas, pero pues es cierto. Lo vive a todo nervio Miguel Ángel López. Alfonso Sosa con este cambio. Rodolfo Navarro, ¿a quién va a encontrar? Antonio Apud por el centro. Haciendo una coraza defensiva del Puebla, Martín Peña. Martín con Apud. Todavía falta el árbitro, dice gráficamente. Venga, adelante, líder de la ventaja. Damián, ¿da la media vuelta o no? A duras penas y después el despeje de Wolfe. A lo más lejos que llegue para Sergio Martínez. Ahora Alfonso Sosa en este duelo del Gato y el Ratón. Pero están empatados a uno. Rabat ya. ¡Uy! Cuidado. Puñetazo muy peligroso. Parecía que era mejor con la mano contraria. Después el cabezazo que queda ahí en el área. Israel Castillo hacia Martín Peña. Y ahora Alfonso Sosa. Ya le pidió Navarro un poco más adelante. Para Martín Peña es ideal. Ahí va, otra vez con buena franja que caminar. Y además con apoyo de Víctor Hugo García Reza. El servicio de zurda de Víctor. El cabezazo hacia atrás. Apud la puede prender. Se acomoda. Ya le caen los defensores. ¿El rebote es de quién? Del Puebla. ¿Por cuánto tiempo? Muy poco. Alfonso Sosa. Otra vez la apertura. Está echando un montón León por este costado derecho. El cabezazo y la pelota que se va desviada. Rabaida. Qué buena intervención. Ahora sí tuvo puntería cita. Y no fue con su potente cañón de derecha. Fue con la cabeza. Y Rabaida ha hecho una gran atacada. Hay tarjeta de amonestación. Me parece que es para el arquero. Pero le enseñó muy a la licencia el árbitro. El tiro de esquina ahí. El remate. La pelota se va. A despeje de puerta Ernesto. Qué importante ha sido el portero para el Puebla esta noche. Disparo de cita. La llegada de Navarro. Este nuevo intento de cita. En fin. Otra vez demostrando Rabaida que va a ser importante para el Puebla. En eso que tuvo que es alejarse de la tabla de porcentajes. Pero el Puebla está demostrando que está para pelear los primeros lugares. No inició a siete puntos del Toluca en la tabla de porcentajes. Y si consigue el punto se alejaría a doce unidades para pensar. Para empezar a pensar en otras cosas el equipo de Aníbal Ruiz. Sí. Tiene también ese hombre que tú mencionas. Aníbal Ruiz. Le puede ir bien o le puede ir mal con algún equipo. Porque así es el fútbol. Pero la verdad es que es un técnico muy trabajador. Muy estudioso. Y que trabaja mucho. Lo controló. Venía con mucha dificultad el servicio para Víctor Hugo García Reza. Habré de decirles cuando tenemos ya casi 39 minutos de esta segunda mitad. Que el Puebla va a enfrentar al América. En la fecha número 5. El León va a Zapopan para enfrentarse a los tecos de la Autónoma de Guadalajara. ¿De quién? Pues se dice que es prácticamente un hecho la firma de Leo Benhacker para relevar en el timón a Julio César Uribe. García Reza. Ahí aguantando pie firme. Bien sacando la pelota para Puda. El servicio. ¡Rabaila! Salió en falso y después se señala una falta. Un empujón. Sobre V. V. Quedó un buen golpe. El que se ha llevado es Israel Castillo quien queda en el césped. La falta fue sobre él. Parece que hay un empujón. Y ahí ya tranquilizando un poco las cosas. El señor Pascual Rebolledo en el diálogo con Alfonso Sosa. Más indicaciones de Aníbal Ruiz, Ernesto. Sí, sobre el número 28, Carlos Muñoz. Y también se acerca el número 6, Carlos Turrubiates. Y bueno, un fuerte golpe para Israel Castillo. Y le vienen bien al pueblo estos minutos de respiro. Sí, y esta, hay que decirlo, se sí fue real. Aquí la tenemos una vez más. Ahí está el impacto sobre Israel Castillo. Que además de que perdió el aire, se llevó un golpe en la cabeza. Faltan 5 para que esto termine. Son ya 40 de la segunda mitad. 1 a 1. El Puebla y el León. Carlos Muñoz en la primera mitad en la portería de León. Y en la segunda en la suya. Ambos equipos, pues, podrían mantenerse invictos. Pero para León me parece que esta, Ernesto, sería una derrota moral. En caso de que el tanqueo termine 1 a 1. Sí, ante la falta de dos hombres del equipo Puebla, era obligada casi la victoria de León. Mientras tanto, Aníbal Ruiz ya llamó al 16 del equipo Puebla, Bruno Mendoza. Quizá para realizar el tercer cambio. Pero está listo también ya Israel Castillo. Y ese es hombre de ataque que puede contragolpear bien Bruno Mendoza. Vamos a ver qué es lo que decide Aníbal Ruiz cuando ya regresa al terreno de fuego Israel Castillo. Lo hace a toda velocidad. Víctor Hugo García reza. Enfrentando la marcación. Ahí le... Pues le gana en la posición en el terreno. Comete falta él. Hay tiro libre directo para Puebla. La verdad es que podríamos hasta mandar a comerciales cuando hay un balón a tierra que tiene que cobrar el Puebla. Y iremos a las noticias después de que termine esa transmisión que se origina en vivo a través de Televisión Azteca desde León, Guanajuato. La barrida de Sergio Bueno. Martín Peña. Miguel Ángel López. También le dice algo a Martín. Alfonso Sosa. Alargando bien hacia Rodolfo Navarro. Tiene abierto a Damián Álvarez. El servicio es para él. Israel Castillo en la marcación. Damián se lo ha llevado varias veces. Y no nos hace quedar mal. Metiendo el servicio. Tiro de esquina. Al que está enviando Edgar Plasencia. Puede ser de las últimas oportunidades del partido. Son ya 42 minutos de la segunda mitad. Todo el mundo por el León se agrega al frente. El cabezazo intentó meterlo Turrubiates. Hay una falta dentro del área. Pascual Rebolledo la está señalando. Y además demuestra tarjeta de amonestación a Carlos Turrubiates. Vamos a ver cómo anda Turrubiates en esto de las tarjetas amarillas. Es la tercera en cuatro partidos. En la fecha uno y en la dos recibió amarilla también en la cuatro. Lo está siguiendo. Por lo tanto se le borra una, ¿no Ernesto? Sí, sí. Turrubiates al parecer la amonestación fue porque quiso rematar con la mano este último servicio. Así es. Martín Peña. Canal 7 de Televisión Azteca presente con ustedes en la fecha 4 del torneo mexicano de la primera división. Martín Peña. Se le termina el tiempo a León. Sigue respirando el Puebla con nueve hombres. Antonio Apud. El cambio de juego. Navarro. Para Damián. Uy, qué mal le pegó Damián Álvarez. Todavía Víctor Hugo García Reza recompone Apud. Uy, García Reza se enojó con la pelota porque le hizo el extraño en la anterior jugada. Y ustedes vieron dónde la puso. Desesperado el equipo leonés. Ha batallado una y otra vez sin haber conseguido más que el gol del empate. Hay aficionados poblanos también aquí en este estadio que están pidiendo que el partido se termine. Y aquí tenemos a Daniel Guzmán apoyando a los suyos desde la banca después de que fue relevado ya en esa segunda mitad. Víctor Hugo García Reza. La caen dos. Y en estas jugadas es cuando parece que el que tiene menos hombres es el León. Apud. Hacia Tita. Atrás para Sosa. También la pide muy abierto. En una zona en la que difícilmente haría daño. Por eso mejor para García Reza. Víctor Hugo. Chocando la defensiva. Cuidado con el cabezazo. Un tanto atropellado la pelota. Se va por la línea final. Hay despeje de portería. La música tiene sentido. Y se lo vamos a enseñar después de este partido de fútbol que está a punto de terminar. 44 minutos con 21. De la segunda mitad. Únicamente dos partidos nocturnos. Nos entregó esta fecha número 4 en sábado. El otro es Atlas contra Celaya Paco. Sí, ya se acabó Javier. Allé en Guadalajara, Jalisco. El Atlas. Angustiosa victoria 2 por 1 frente al Atlético Celaya. Avilán y Tapita García por los rojinegros. Cuando te dejo. Al que dejaron solo fue a Víctor Hugo García Reza. Pero ya no pasó nada. Sí, Avilán y Tapita García por los rojinegros. Richard Zambrano por el Celaya. 2 por 1. La victoria de los rojinegros que siguen viento en popa. Sí, han empezado muy bien la temporada. 45 minutos. Ya casi nos vamos, Ernesto. Sí, vaya. Mucho nerviosismo en la banca del equipo de Puebla. Y ya con el resultado del Atlas. Bueno, ha llegado a 10 puntos. Los mismos que Santos. Y el Puebla ya casi con los 10 puntos también en la volta. Los rubiates. A la desesperada metiendo este servicio. La destrucción hacia el saque de manos. Pascual Rebolledo está por consultar su cronómetro. Ya de hecho, nos pasamos 30 segundos. Hubo atención a jugadores lastimados. Martín Peña metiendo el servicio. Aquí está que Rubiates no controló bien. Uy, cuidado que ahora el Puebla la puede hacer. Aquí viene saliendo Uwe Wolf. Se la piden por ahí al centro. Ya se arrinconó demasiado con Sergio Martínez. Esperó acompañamiento y se fue la sorpresa en este avance paulano. Que lo que quiere es mantener la pelota lejos de su portería. Pero se vuelve a equivocar. García Reza. Está esperando el servicio pasado. Damien ya lo vio. Pero se la puso muy mal. Llegaba solo Victor Hugo García Reza. Y esta parece que fue la última de León, Tocayo. Sí, parece que ya es la última oportunidad. El León no se puede quejar de oportunidad de las tubo. Se puede quejar, eso sí, de haber tenido mala suerte o mala puntería. No, y para Puebla este punto es de oro. O sea, desde el primer tiempo se quedó con 10. Y a los inicios del segundo, con 9. Lo que sí, Javier, los dos continúan invictos. Así es. Ya es hecho consumado. Termina el partido. Pero no le gusta a la gente de León lo que ha sucedido hoy en esta cancha. Uno a uno entre León y Puebla. A nombre de Ernesto García. De Paco González. De Alberto Fabriz del Toro y Alfredo Ruiz. En las instalaciones de la Cusco. Y de todo el equipo técnico. Francisco Javier González les dice gracias. Buenas noches. Y sigan con la programación de Televisión Azteca.